Saludos amantes del deporte rey, sean bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fruto. Y este es un video muy especial para toda la hinchada peruana, ya que este sábado 25 de marzo a las 2 y 45 de la tarde hora peruana, se va a llevar a cabo el partido entre Alemania contra Perú, correspondiente al partido amistoso internacional. Este es el inicio del primer partido amistoso de la selección peruana, al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso. El encuentro se va a disputar en el estadio Niwa Arena, ubicado en Mainz, Alemania. Esperemos de que hagan un excelente partido y consigan un mejor resultado, ya que este va a ser con motivo de preparación para las eliminatorias sudamericanas del mundial del 2026. Así que muchos éxitos y suerte para todo el equipo peruano y juntos podemos decir, ¡Arriba Perú! Muchas gracias. 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 DA L замечación. Gracias. Gracias.